¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a tener una actualización rápida de los agaves que pusimos a germinar en el video del semillero de cómo germinar agaves. Bueno, esta va a ser una actualización muy rápida ya que por el momento mi computadora personal no está funcionando del todo bien, por lo que se dificulta editar videos, pero espero que pronto ya podemos estar nuevamente subiendo videos como se hacía de costumbre, pero por lo pronto vemos aquí los agaves que ya están por cumplir dos años, vemos que ya están muy muy grandes, Estas macetas son de un diámetro de 6 pulgadas, vean nada más el tamaño de estos agaves, casi dos años tienen ya y han crecido, bueno este es un poco más joven, pero estos tres, estos cuatro son los que ya tienen casi dos años, son de hecho los que salieron en aquel video, y con las lluvias de hecho crecen todavía mucho mucho más rápido, y bueno, pues te seguiré informando hasta el próximo video.